Bueno, buenas tardes a todos los que están mirando del otro lado. Gracias por estar conectados en este día tan especial. Esto, como los que ya están mirando hace tiempo saben y los que se están conectando ahora, iba a ser un evento mucho más chico en Digital House y de repente somos un mundo de casi 3,500 personas. Yo estoy transmitiendo en vivo en mi Instagram también. Bien, soy Romina Poloró, creadora de Mamazana, Mamazana Blog. Mamazana es una comunidad de más de 200,000 personas que quieren un estilo de vida saludable. Se concentra básicamente en Instagram, en arroba Mamazana Blog. Esto empezó, te diría un poco por casualidad y un poco porque también mi personalidad tiene que ver con esto de emprender y de ser siempre un referente en cosas que a mí me hacen bien. Y tengo 3 hijos de edades muy diferentes. Tengo un hijo de 2,5, tengo una nena de 8 y un nene de 12 casi. Va a cumplir estos días en cuarentena. Y siempre me alimenté muy bien. Y todas mis amigas me preguntaban cómo hacía para que mis hijos se alimentaran de una manera más saludable, para que comieran verduras. Y la verdad es que yo no le había dado mucha mente a eso hasta que me di cuenta que era un tema, que era un tema que preocupaba a muchas mamás. Si empiezo desde más atrás, viví mucho tiempo en Nueva York, cuando era muy jovencita, a los 21 años me fui a vivir a Nueva York. Y ahí me he dado cuenta que todos mis amigos pedían mucho delivery, comían mucho afuera. Y yo, si bien soy muy fanática de comer afuera y de comer comida rica y diferente, me he dado cuenta que jamás pedía delivery. Siempre comía comida en casa. A mi casa la llamaban la casa de la familia. Y mis amigos que estaban también expatriados o viviendo en otros países o de otros países viendo en Nueva York, venían siempre a mi casa a pedirme que hiciera las recetas que hacíamos en mi casa cuando yo era chica. Y le llamábamos los lunes de familia y cada uno traía una receta y cocinábamos. Y después, cuando nació mi hijo, Joaquín, que nació en Estados Unidos, yo estaba como muy copada con esto de que empezar a cocinarle y que empiece a comer y empecé a investigar. Y me di cuenta que incluso los frasquitos orgánicos de comida duraban 3 o 4 meses en una góndola de supermercado. O sea, tenían un vencimiento de 3 o 4 meses. Y eso me empezó a hacer ruido. Y ahí empecé a crear como mi comida en casa para mi hijo también. Eso me quedó dando vueltas en la cabeza. Volvimos a Argentina y tuve otro bebé. Y me empecé a dar cuenta que estaban todas las mamás en el mismo tema, que era, ¿qué les doy de comer a mis hijos? ¿Cómo hago para darle cocina saludable? Entonces, como, bueno, no lo dije antes, pero soy actriz y vengo del área de la publicidad, al darme cuenta que existía una nueva manera de comunicar, que sería la comunicación online. Por ahí el Instagram estaba empezando en ese momento. No era una plataforma tan, tan exagerada como es ahora de gente. Empecé a, me abrió un Instagram y dije, chicas, a todas mis amigas, para que no tenga que pasarle más rejas por WhatsApp, me abro un Instagram para que ustedes puedan ver las cosas que yo les hago día a día a mis hijos de mi familia. Eso se hizo viral. Empezó a compartirse también un WhatsApp en ese momento. Era como muy, muy popular y se empezó a compartir. Los grupos no eran tan populares, pero sí era popular el hecho de compartir recetas y cosas en diferentes plataformas. Facebook obviamente no era tan, tan popular. O sea, no es tan popular. Ahora es menos popular que antes, pero en ese momento también era, era parte de la comunicación que tenía. Entonces, bueno, al abrirme Mamazana Blog en Instagram y en Facebook, de repente empezó a movilizarse por todos lados. Ahí me abrí también una página web que hoy sigue, que es mamazana.com.ar. Y eso se transformó en un marketplace. O sea, que de repente de ser una actriz que laburaba en publicidad y que también tenía mi show que tenía que ver con el humor maternal también y qué sé yo, empecé a ser un referente en lo que era la comida saludable y lo que era la vida saludable en familia. En ese momento no era monetizable. En ese momento era simplemente hacerlo para la comunidad. Pero me empecé a dar cuenta que las marcas sí necesitaban un lugar en donde exponer también sus productos y donde la publicidad de los productos que tenían para vender, comercializar, publicitar, etcétera. Entonces, empecé a hacer alianzas con marcas. Mi comunidad fue creciendo y fui poco a poco dándome cuenta que era una necesidad muy grande para las 2 puntas, para las marcas que necesitaban potenciarse y para las madres que necesitaban tener un lugar de comunión y poder preguntarme cosas a mí, preguntarle cosas a la comunidad. Y así se armó una comunidad, a la que yo llamo comunidad mamazana, donde interactúan marcas, madres, generadores de contenido, amigos, etcétera, ¿no? Entonces, esto pasó en el 2014. Ya estamos, 2020, hace 6 años. Todo esto fue mutando, obviamente, porque Instagram mutó, porque la digitalización de los contenidos y de la publicidad mutó y nos convertimos en una comunidad generadora de contenido permanente. Llegaron los libros, hice libros para un editorial que también hay veces que la comunicación tradicional, como la televisión o los libros, en este caso, se necesita seguir haciendo. Y llegó todo el mundo emprendedor a potenciarse de esta manera. Me convertí también en referente de emprendedoras. Hago un montón de curadurías y de asesorías online para emprendedoras de todos los tipos que quieran hacer este tipo de trabajo. Y me empecé a potenciar de esta manera. Por eso, para mí es súper importante ser parte de este panel de Potenciate 2020, porque me doy cuenta que desde mi casa pude generar una empresa que día a día va creciendo con cosas que va necesitando la comunidad, va necesitando la gente que está en su casa. Así que, contando un poquito mi historia como de una persona, yo siempre digo que lo más importante de Mamazana es que yo no soy chef profesional ni soy nutricionista. Soy una mamá que pudo alimentar bien a su familia. Y eso hace que cualquier persona pueda empoderarse desde su casa buscando un emprendimiento que le interese, ya sea, como comentaron las chicas antes, haciendo un, como Caro, que es abogada e hizo un emprendimiento en lo digital, como Flor, que va a venir después que yo, que es médica e hizo todo un emprendimiento digital atrás de lo que es su carrera de médica. Y me parece súper importante encontrar un nicho, como decía Lucía cuando hablaba de la importancia de encontrar un nicho cuando te buscas una red social, porque te vas a enfocar en ese nicho. Yo no le hablo a todo el mundo. Le hablo a una madre, le hablo a una mujer que quiere alimentarse mejor. Le hablo a un hombre que está en casa queriendo tomar las riendas de la comida saludable de su familia. Ahí me voy dando cuenta que hay diferentes maneras de llegar a las distintas comunidades y que la gente está muy necesitada de contenido interesante, súper visual. Es reimportante. Entonces, a lo que voy con esto es que si vos tenés una marca de ropa y querés potenciar tu marca en Instagram o en redes sociales, no pongas promociones todo el tiempo, no pongas fotos de tu producto únicamente, sino que tenés que poner también contenido interesante, cómo combinar tal prenda con tal prenda, cómo combinar tal color con tal color. Es más importante darle contenido interesante a la gente que te está siguiendo, siguiendo que solo promociones que quieras dar de tu producto. Si sos una médica que quiere dar información sobre un producto que vende, no venda solo el producto, sino que vende todos los beneficios, vende cómo poder alimentarte mejor, cuidarte mejor, cómo tener mejor la salud. Si sos un emprendimiento de juegos didácticos, hacé ideas de cómo la gente puede hacer juegos didácticos en su casa y después igualmente te van a comprar el juego. Es muy importante generar un contenido de calidad. Es muy importante estar enterado permanentemente de las cosas que están pasando en el mundo y en otros influencers o creadores de contenidos de otros lugares. Porque entonces vos te inspirás para hacer más contenido que le interese a tu comunidad. No es copiar, es inspirarse. Cuando uno mira cosas interesantes, se inspira y después hace el propio. Es muy importante eso. Es importante no copiar tal cual algo que vimos. Es importante para poder potenciarte vos mismo. Yo, por ejemplo, miro muchos videos de recetas y creo mi propia receta. No es que de repente copio la receta tal cual de tal o cual creador o tal o cual cocinero. Porque aparte me doy cuenta que mi comunidad por ahí no está listo para seguir una receta muy difícil. Mi comunidad sigue recetas fáciles, saludables, que tienen esa pizca de qué es lo que tengo en la heladera. Entonces, no copio tal vez la receta de un cocinero, de un restaurante. Pero miro lo que hace y la traigo, la mamasanizo. Entonces, es muy importante para los creadores de contenido que busquemos cosas que podemos hacer en casa, que podemos hacer desde nuestro local. Pero lo que es importante también es generar contenido de calidad, contenido con buena luz, fotos que inspiren, fotos que den ganas. Hay un montón de cursos online gratuitos que nos pueden enseñar. Y todo eso es reimportante para poder generar una comunidad que en casa nos interese compartir después. Y a la vez nos interese también poder generar para nuestra comunidad. Tengo un par de notitas acá de cosas que les quiero compartir. Por ejemplo, yo cuando me aburro de algo voy creando algo nuevo. Ahora, por ejemplo, saqué un podcast para mi comunidad que se llama Atrevidas. Es un podcast que potencia mujeres que se atrevieron a hacer algo diferente con su vida. Que tenían una idea predestinada ya sea por sus padres, por ellas mismas, por sus maridos. Y de repente decidieron un día hacer algo diferente. Esto lo hago para dar contenido de calidad a mi comunidad. Acá no hay una generación de contenido buscando atrás la marca que la vaya a pagar o que yo vaya a tener después un sponsor. Pero esas cosas van a venir después si el contenido es de calidad. ¿Se entiende? Yo me voy aburriendo y voy generando cosas. ¿Pero cómo hago eso? Miro qué se está haciendo y me inspiro para después poder hacer cosas de contenido, de calidad en mis contenidos. Espero que esta charla les sirva de inspiración. Pueden preguntarme lo que quieran. Estoy mirando a la vez preguntas que van haciendo en mi Instagram Live. Porque también me doy cuenta que los vivos en este momento de estar en casa son re importantes para la comunidad. Y si bien está lleno de vivos, siempre va a haber una comunidad que le interesa el tuyo. Entonces, no dejes de hacer cosas porque hay mucho. Enfócate en hacer mejor lo que vos podés ofrecerle a tu comunidad. Tengo tantas cosas para contarles, pero ya van pasando casi 12 minutos de mi charla. Y sé que tengo que dar el pase a la próxima expositora, que es Consuelo Chasening. Así que los dejo con ellas. Y todo lo que me quieran preguntar en arroba mamásana blog, me lo pueden preguntar. Pueden preguntar acá que después de las 4 panelistas se va a abrir un foro de preguntas para que nos hagan. Y nosotros vamos a tener, para contestarles preguntas personales. Y si tienen preguntas también de emprendeduría, me preguntan online, me preguntan. Yo, encantada, no trabajo de esto, simplemente lo hago porque sé que necesitamos potenciarnos. Es increíble la comunidad de mujeres que hay atrás de cada proyecto como este de Potenciate 2020. Agradezco a Sol Flores con esta propuesta, que éramos 300 y ahora somos 3.500. Es una cosa maravillosa. Los dejo con consuelo y gracias por escucharme.